¿Comparte usted la posición de su bancada de no apoyar la adhesión de Honduras al CAF? No, yo no me meto en temas de la bancada, o sea, porque la bancada no es que lo apoya, algunos votaron que sí, o sea, lo que hace el acta es ratificar lo que pasó y varios diputados votaron a favor y otros votaron en contra. Lastimosamente ese ha sido el actuar de la bancada de los últimos 12 años del Partido Liberal, no hay una coherencia o unidad de criterio, no solo ahora, reitero, cuando yo estaba también presidiendo el central ejecutivo, dijimos que apoyábamos a la Maxi y diputados del partido emocionaron para que se saliera, incluyendo el jefe de bancada, o sea, eso es un mal del partido, lastimosamente. Eso es un mal del partido, lastimosamente. ¿Tu norte profesionalmente? El que estoy, dedicado a actividades profesionales y en este momento no.